¿Por qué llorabas, hermiña? ¿Por qué llorabas ayer? Si el que te trajo a esta tierra, el mismo te ha de volver Supiste que era borracho, ladrón del camino real Supiste todos mis vicios que remedias con llorar Que tu ventana, la mía, me dirás o te diré Regálame un vaso de agua que ya me muero de ser No tengo vasos ni copas Ni en qué darle el agua a usted No tengo más que mi boca, si quieres te la daré Ay, qué bonita es ser, niña Cuando se sale a pasear Parece una más bonita que se acaba de cortar Tú me jurabas, hermiña Que primero había de ver Las estrellas por el suelo que dejarme de querer Ay, qué bonita es ser, niña Cuando se sale a pasear Parece una más bonita que se acaba de cortar Aj, qué bonita es serene